En la tercera sección de Conejos se está ejecutando la línea de conducción y tanques de almacenamiento, red de distribución que tendrá un costo de más de 14 millones de pesos, 4 millones 355 mil que es aportación municipal y 10 millones 161 mil 806 pesos que es aportación federal. Estamos en la tercera sección de Conejos, mejor conocido como UATA, es la rehabilitación del sistema de agua potable. Tenemos líneas que estamos reubicando y que estamos estableciendo sobre calles ya definidas. Aquí el problema de nuestro sistema, llevamos dos años ya adoptando este sistema, pero en su mayoría las líneas de agua potable atravesaban por terrenos particulares, algunas abajo de las construcciones. Y hoy por eso nos damos a la tarea de rehabilitar y reubicar todas estas líneas, tanto de conducción como de distribución, con el objetivo de llevar el agua hasta la última casa que tengamos en esta comunidad. Son alrededor de 22 mil metros lineales de tubería que se están instalando, muchos de ellos ya colocados, otros en proceso de colocación. Además de la reubicación de algunos depósitos con la intención de darle mayor funcionalidad, mayor presión y poder hacer una mejor distribución, se van a reubicar los tres depósitos de este sistema. Uno que está aquí en esta colonia, en la tercera sección. Bueno, son dos aquí en la tercera sección y uno más en la primera, en la colonia El Cerrito. Esta primera etapa contempla la reubicación de estos tres depósitos, línea de conducción y 22 mil metros de tubería que decíamos ya de redes de distribución. El monto de la inversión son 14 millones y medio, con la idea de poderlos terminar y, pues bueno, es una meta que nos han fijado también de parte de la Comisión Nacional del Agua, terminar estos trabajos a más tardar en marzo. Esa es la idea, de otorgar un mejor servicio. La verdad es que nos hemos enfocado a atender las necesidades básicas. A nosotros nos toca agua potable y drenaje y pues en ese camino estamos con la intención de brindar el servicio tanto de agua potable como de drenaje a las comunidades que estamos atendiendo. Definitivamente es necesario, sobre todo, la presencia del presidente como tal, la figura presidencial, pues es un soporte, un baluarte para las gestiones que nosotros llevamos a cabo porque finalmente él es quien firma los anexos de ejecución ante la Conagua. Pero independientemente de eso, pues hay una buena relación, una buena amistad y además el compromiso por parte del presidente de atender los servicios básicos de nuestras comunidades. Pues seguir insistiendo, Conejos es una de las comunidades con mayor rezago en cuanto al pago de su servicio. Entendemos la problemática que presenta su sistema al hacer la distribución y que posiblemente no todos tengan el servicio adecuado. Sin embargo, pues con esa intención estamos realizando estos trabajos de que puedan ya contar con un mejor servicio pero también que tengan ese compromiso de hacer los pagos correspondientes. Dependemos de eso para continuar con el crecimiento de nuestras comunidades en servicios básicos como es agua potable y drenaje. Se tiene contemplado también ya para este 2016 una inversión aproximadamente de 10 millones de pesos para drenaje, redes de atarjea y colectores aquí en la tercera sección. Hoy la mayoría de las viviendas de esta parte de Conejos no tiene su sistema de drenaje habilitado. Ya está aprobado el recurso y pues esperemos llegue a la brevedad posible también para poderlo aplicar este mismo año.